Quintana Roo, eres así. Tú conjugas la risa con el llanto, haciendo de los dos una armonía. Y no se sabe a veces si tu canto son ayeres de dolor o de alegría. Me llamo Primitivo Alonso Alcocer y así le canté aquel jueves, 10 de agosto del 2023, a nuestra entidad, que amaba tanto, y que está conmigo en la memoria, cuando en la bahía de Chetumal se extendió mi último aliento. Tenía 76 años, era un hombre agradecido y satisfecho del transitar de la vida. Mis amigos sabían que me faltaba mucho camino por andar, libros por escribir, versos que ibanar y vivir el sueño de ver a Quintana Roo fuerte, unido y libre de las escorias que hunden a muchos estados fronterizos. Yo era un poeta y político que alzaba la voz como un volcán vivo, ya fuera para defender a mi estado, emitir un discurso o decir una poesía. En mi último cumpleaños escribí con humildad mi gratitud al Creador, por haberme permitido hacer mi recorrido con más alegrías que sin sabores. Y, sobre todo, porque seguía conservando a familiares y a amigos, a quienes mandé un saludo fraterno y afectuoso. Sé que mis amigos me saludan y me honran como a un hermano de estatura moral, política e intelectual sobresaliente. Como al hijo que enorgullece a su patria, como al faro que guía con sus ideas luminosas a sus coterráneos, para aquellos que navegan en el mar embravecido. Ese mar que baña la epidermis de un quintanarroísmo portentoso. Mi nombre es Primitivo Alonso Alcocer y nací en Chetumal en el año de 1947. Fui un escritor y político descendiente de grandes mujeres y hombres que forjaron la entidad que hoy se habita. Cuando abrí mis ojos a la vida, nuestro estado aún era territorio federal. Años más tarde, mi vocación de líder social me llevaría a ser uno de los principales actores en la lucha por la conversión de Quintana Roo en estado libre y soberano, hecho que se concretó el 8 de octubre de 1974. Quintana Roo, eres así. Tú cobijas al abyecto aventurero y también al prelado ciudadano. Uno viene con hambre de dinero y otro extiende la mano como hermano.